Salió GeoMeet y es de la infra. GeoMeet es una aplicación de videoconferencia tal y como Zoom y Google Meets. La app de GeoMeet se puede encontrar tanto en Google Play Store y Google Apps. GeoMeet puede invitar hasta 100 participantes simultáneamente igual que Zoom. GeoMeet le permite agendar una reunión con participantes y compartirlo con anticipación. Veamos cómo instalar y usar GeoMeet. Vaya a Google Play Store o iOS App Store. Busque por GeoMeet App. Dele clic e instale la app. Abra la app. Necesita sign up con su nombre y número móvil y digitar el OTP que recibirá. Una vez que haya sign up, podrá empezar o unirse a una reunión. Se une a una reunión con el Meeting ID. Puede encender o apagar audio y video. Ingrese el PIN que compartieron con usted. Y ya ingresó a la reunión. También puede compartir su Meeting ID personal para que otros se unan. La mayoría de páginas de videollamada tienen un tiempo limitado para sus reuniones. Pero el tiempo en GeoMeet es de 24 horas ininterrumpido. La gente se responsabiliza. Principalmente usted por ahí que no le interessa. Si abriete tira usted la instructions e door a la pub. ¿Puede makso? Y media.